y Hola, soy Andrés Choy, de tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Ya saben, queridos amigos, ustedes pueden escuchar nuestro programa, ya sea afuera del Perú, a todas las colonias de peruanos que viven en el extranjero, las familias que están acá en el Perú pueden avisarle, pueden escuchar nuestro programa, o también las que están, las personas que quieren escucharlo, pero están fuera de Lima Metropolitana, entrando a la página web de Capital, es www.capital.com.pe y ahí pueden escuchar ustedes el programa todos los sábados y domingos, de 8 a 11 de la noche. Y también pueden escribirnos, ya saben, al blog de Viaje Otra Dimensión, como acaba de llegarnos, por ejemplo, este comentario al blog, por parte de Ana, Ana Paukar, dice, yo tengo una historia, me fui en un viaje de estudio a Huánuco, y subíamos para buscar una laguna, yo subía y llegué a una laguna que había una señora con su niña y sus ovejas y su casa, me iba a cerca, pero seguí porque no encontré a mis compañeros, cuando nos encontramos abajo les pregunté, y me dijeron que la laguna estaba más arriba, y que antes no había ninguna laguna, me quedé pensando entonces, lo que yo vi era un encanto, eso que llaman así, en la sierra, si yo me hubiera acercado hubiera desaparecido, eso dicen, ¿qué opina? Bueno, sí pues Ana, el tema de las lagunas encantadas, ¿no es cierto? Ya entre poco vamos a hacer especiales acerca de mitos y leyendas, historias de provincias, así que prepárense para eso, y siguen llamándonos a Fono Capital al 222-0575, 222-0580, y 222-0711 para que compartan con nosotros sus experiencias, sobre todo en este tema, de la obesidad del dormitorio, es interesante que un llamado a todos nuestros amigos que nos están oyendo, sabemos que hay muchas personas que han tenido experiencias con el tema de las abducciones, o secuestro extraterrestre, o algo parecido a eso, que han tenido visitas en dormitorio, esas personas pueden llamarnos al 222-0575, 222-0580, y 222-0711, también escribirnos al blog de viaje a otra dimensión, pero si de repente quieren un contacto un poco más privado, más reservado, porque este tema de vez es un poco delicado, pueden escribirme a mi correo personal, y es, apúntenos por favor, es ovniperu333 arroba yahoo.com, repetimos, el correo mío, es ovniperu, o b chica, n i, todo junto, ovniperu333 arroba yahoo.com. Y bueno, queridos amigos, como saben, esta noche estamos tratando el tema de los visitantes del dormitorio, y estamos con el señor Julio César Baca, él es profesor y administrador por la Universidad Villarreal, a la vez ha hecho investigaciones sobre estos temas. Julio César, pero dime, ¿tú crees que tuviste una experiencia con el tema del visitante dormitorio? Sí. 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 Sí.